¿Cómo olvidar su gol de sombrero en el clásico? Ese clásico en que Carranza le dio un pase disfrazado de Roberto Chale. ¿Cómo olvidar su pisada de pelota en la final del 98? Desparramando jugadores de cristal en el área grande, que luego Roberto Farfán errara con un disparo a las nubes. ¿Cómo olvidar al gran Gustavo Grondola? Ídolo noventero. Ídolo de ayer, de hoy y de siempre. Hoy está con nosotros en Trinchera Crema Podcast. Gustavo, ¿cómo estás? Es un gusto tenerte aquí en Trinchera Crema Podcast. No solo porque siempre nos enorgullece tener a grandes jugadores, sino en tu caso porque es algo muy especial, por todo lo que representaste en finales de los 90, tanto dentro como fuera de la cancha. Muchas gracias por estar con nosotros. Para mí es un gusto, es un placer siempre conectarme con toda esa parte de mi vida, con universitario y hablar de fútbol. Gustavo, hace unos días estuvimos hablando con el Puma, a raíz de la presentación de un libro que he publicado, y le decía, José, aquí todos los presentes, los que estábamos en ese momento, te conocen más por tu juego fuerte, pero hay un gol que yo tengo clavado en la memoria, que es el gol del famoso clásico cuando él cumplió 50 clásicos en el fútbol peruano, que no es gol tuyo, sino es gol de Gustavo, y le hiciste un pase que parecía Roberto Chálele. ¿De dónde salió ese pase? Bueno, es cierto, a José siempre se lo reconoció por la rudeza, por la garra, pero tenía ese componente que vos bien decís, porque técnicamente su juego no era vistoso, pero José tenía la posibilidad de tener una buena entrega de balón, como vos bien decís, ese gol que parece que fue de casualidad, pero realmente lo hablamos dentro del campo de juego, o sea, porque me estaban haciendo una marca personal, y yo hablé con él que cuando venía era porque iba a ir, para llevarlo y para no quitarle espacio, y la verdad que él me la puso justa. Por eso digo que José tenía esa virtud o esa capacidad para hacerlo. Por ejemplo, en la jugada, que termina en un golazo tuyo, yo estaba viendo la repetición, bueno, la he visto miles de veces, y tú casi no miras el arco. Lo miro por el rabillo, porque yo cuando miro, yo siempre miraba primero, por mi manera de jugar, siempre miraba primero para asistir, y yo siempre lo tenía referencia a Edu, Edu sabía que cuando yo hacía un movimiento, si él se movía, yo era más propenso a jugar, pero cuando levanto así, Edu está con dos, y yo lo veo adelantado, y la pico y me salió, no podía haber salido posiblemente, salió justa y entró en el lugar justo. A veces uno tiene la idea y a veces sale, a veces no. Parece fácil, porque, es más, yo hasta te veo, cuando metes el pie como que estás un poco rígido, pero la metes bien abajo, y la ola sale, el sombrerito es perfecto. Sí, sale, yo tenía esa, es verdad lo que decís, es la primera vez que me lo dicen, la observación, yo era ciertamente o recurrentemente rígido para cuando hacía movimiento de precisión, es cierto, yo muchas veces me he visto y digo, qué duro que estoy, y es cuando más sensibilidad ponía la situación, tenía cierta rigidez, es muy buena la observación. Porque fíjate, estaba viendo también un gol que haces contra el Aurich, en el 2000 también, que te pone la pelota por derecha, y sale el arquero, y también, metes el pie abajo, y se lo levantas, parece un movimiento similar. Sí, exacto, sí, muy buena comparación, es verdad. Ahora, veía una entrevista tuya, en la que decías que José fue la persona que te recibió, y que te enseñó cómo era el holo por dentro. ¿Puedes recordar algo de eso, por favor? Sí, la verdad que cuando hablo de José, yo me voy ahí, porque podría decir un montón de otras cosas, pero yo creo que para un jugador de fútbol, llegar a un lugar nuevo, es como mudarte de casa, transmutar de familia, entonces cuando a vos te abres la puerta de la casa el dueño de la casa, prácticamente, y te sentís como en tu casa, todo se hace mucho más fácil. Lo difícil se hace fácil, la comida ya te parece más rica, los olores ya se te meten más rápido, y yo creo que eso hace también al jugador. O sea, no es solamente que el jugador de fútbol también es un ser humano, aunque no parezca. Y el rendimiento va de la mano de la parte psíquica, de la parte humana, de cómo se siente uno. Y a veces entrar en un club, en otro país, en otras circunstancias, si bien yo a mí me llevaba el entrenador, que también es algo muy importante, me llevaba algo. La recepción de José fue de alguien, como que me volví a encontrar con alguien que ya conocía. Es así. Por eso, para mí, mi agradecimiento es eterno, porque uno... Es muy fácil decir, ahora, no, yo jugué bien, me fue bien, salí campeón tres veces, pero uno se tiene que acordar... Yo tengo una frase muy linda que dice, cuando uno no se acuerda del pasado, no tiene futuro. Entonces, esto es lo mismo. Uno tiene que saber cómo empezó todo y dónde empezó. El Lolo es más cercano a una cancha de barrio, un estadio. No es un estadio moderno. ¿Qué es lo que te impresionó? ¿Qué es lo que dijiste? ¿O hubo algo que dijiste? ¿Dónde estoy llegando? Lo que te genera el Lolo... Acá hay un club, acá hay un club, Estudiantes de la Plata, que habla mucho de ese artigo en pertenencia, que el jugador va y se siente identificado con la historia del club, con un montón de todas esas cosas, que yo creo mucho en eso. Y creo que el Lolo te da eso. Te genera eso. Ir a darte una inyección a lo del doctor Alba así parado y levantar la vista y en un cuadro de los campeones encontré tres o cuatro argentinos que conocían. Ah, este también salió campeón y te vas a comer. Y acá... Después, como todo va evolucionando, para todo teníamos un baño, teníamos que ir al fondo. Vinochemos, salimos campeones, el progreso también implica otras cosas. Pero a mí me gustaba después, cuando ya no íbamos más Lolo, cuando inauguramos el volumental, a veces íbamos a propósito de entrenar. Yo le decía, hablaba con el entrenador, con Roberto, vamos al Lolo, vamos al Lolo. Estábamos mal, vamos al Lolo. O sea, era como una... era recurrente ir a buscar algo que no sé qué era, pero que lo encontrábamos. Y eso es lo que he escuchado a varios jugadores que sentían como que Lolo era su casa y no se querían ir. No sé si pasó contigo lo mismo. No, o sea, por lo mismo que renegabas, porque después, cuando viene la buena, querés estar en un hotel, íbamos después al hotel y estábamos como en nuestra casa, no creo que no está más. Y esto era como nuestra casa, yo vivía ahí un mes. Nos atendían de primera, sería muy injusto, pero el plus que te daba, uno quería volver, porque si hacer una práctica de fútbol o veníamos mal, éramos mal, recurrir cuando veníamos mal en un momento, vamos a Lolo. Estaba bueno, estaba bueno. estaba muy bueno. Nos llenaba de energía otra vez. De ir a comer ahí, yo chafanita no comía, comía el puma y todo lo demás. Yo no comía, pero bueno, también ellos comían chafanita. Tú me dices que Osvaldo Piazza es muy importante en tu vida para la U. Él te llama para que vayas a la U. ¿Cómo te convence? ¿Qué te dice? En realidad no me convence. En realidad me llama, me gratificó mucho cómo me llamó, porque él se ve que le preguntó a un amigo de él, que yo había hecho un muy buen partido, muy bien, un final de torneo acá en Buenos Aires con Deportivo Español y habíamos jugado la última, o la última, la última, con Boca, que estaba por agarrar a Bianchi, que era amigo de él. Y él me comenta que estaba buscando un enganche y todo y me termina recomendando, o sea, que había hecho un buen partido y me recomienda que, y él me llama por eso. Y sí, a mí, para mí fue un, fue lindo el llamado a todo, pero hasta que no vino Alfredo González a Buenos Aires, me reuní dos veces con él, no, no me terminé de convencer y cuando fui, me cerró todo. La verdad que, eh, fui como una experiencia, fui como con una experiencia de un año, me terminé quedando en la universidad de tres años y medio. Alfredo, ¿qué tan importante fue para que, no solamente por la parte contractual, sino qué tan importante fue para que te quedaras en la U esos tres años y pico? Determinante. ¿Cómo era tu relación con él? Peleábamos, porque era una persona que defendía a su manera, con muchas críticas, no voy a desconocer que si estabas del otro lado, que no te quería, era un hombre difícil, pero con nosotros, hasta cuando no nos pagó, no fue, o sea, hubo un momento que no nos pagó, a mí, yo me salimos campeón en el primer año y me volví sin cobrar. O sea, me llamó y yo no quería, no quería volver en un momento. Era así, la verdad es esa. Y le creí y me dijo que me iba a cumplir, que vuelva, que teníamos para hacer algo importante en el club, que veía que podía armar algo importante. y estábamos muy mal ahí cuando jugamos la primera final. Y bueno, se portó bien, se portó bien, uno le respondió también, o sea, es de los dos lados, ¿viste cómo es esto? Y se armó algo lindo, sin buscarlo. Creo que inconscientemente se fue armando algo lindo. ¿Cuántos meses les debían a ustedes en el 98? Y en el 90, mirá, a ver, en este momento, creo que cuando yo me vuelvo, tres meses, ¿no? ¿Tres meses? Sí, sí, tres meses. Creo que se habían juntado tres meses o dos meses y la final y una plata. Pero era como para, y aparte habíamos jugado una gran final, a mí me había tocado, a mí me había tocado jugando una gran final. entonces como que tuvimos buena predisposición de los dos lados, vamos a decirlo así. Pero después cumplió, pero cumplió. Y después nos defendía, a su manera nos defendía. Entonces nosotros con él internamente peleábamos, porque era, él peleaba, o sea, él te peleaba. Sí, era bien, muy difícil, muy difícil. Pero después con nosotros nos defendía, nos defendía, a la gente se arrimaba, a los jugadores que más necesitaba, estaba atento de llevárselo a comer a un mediodía, a uno que tenía algún problema, estaba muy encima del plantel. Eso era una parte muy positiva. Claro. Y dentro de ustedes, ¿cómo hacían para sobrellevar los problemas? Que no fueron solamente en el año 98. En ese tricampeonato no la pasaron, no fue un lecho de rosas para el plantel, ¿no? No, 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 para nada. No, no, creo que si de algo está marcado el camino fue de espina. O sea, esa es la realidad, porque siempre cuando no hubo un problema hubo otro, cuando no estuvo el problema adentro, estuvo en el costado o en la federación, hemos hecho el famoso ese, el robo del silo, que no, que, claro, nosotros estamos tan involucrados, creo que inconsciente, si lo pongo a pensar a la distancia, creo que hasta nos unían más los problemas. Claro, tener como un enemigo común, ¿no? Sí, no sé, si viste, hoy se usa mucho eso de buscar a alguien en donde confrontar para cerrar filas para adentro, creo que ya está trillado, creo que ya no puede ser una receta eso, pero creo que a nosotros en su momento hubo un problema con Chemo, hubo un problema con la federación, hubo un problema con una expulsión, hubo un problema con un entrenador y como que lo resolvíamos para adentro y no es que lo resolvíamos fácil, hubo un problema entre técnico y jugador y que nadie se enteró, jugadores importantes, entonces creo que ahí fuimos una, hubo un problema entre nosotros y siempre fue para adentro, creo que esa fue la principal virtud y afianzamos, como es una familia, ¿no? Claro, en la familia siempre hay problemas, pero es una familia finalmente, sí. Y creo que cuando lo podés resolver para adentro con todo, cuando hay cosas que ya salen para afuera ya es más difícil controlarla, entonces para adentro siempre es un poco más fácil. Ah, tú dices que inconscientemente llegaron al tricampeonato, no lo tenían planeado, ¿cuándo te diste cuenta que esto podía concretarse? No te olvides que en el medio está la inauguración del Monumental, nada más ni nada menos, o sea, yo voy a voy al primer año, terminamos de salir campeón, Alfredo me pide que vuelva, que iba a hacer esfuerzo, que me iba a tardar 45 días en cumplir, y al 45 días me cumplió, en esa fecha estábamos poniéndonos un casco, tengo la foto, un montículo de tierra, acá va a estar el Monumental, lo terminamos inaugurando con estadio lleno, o sea, fue un proceso que se le fueron sumando muchas cosas, hasta la aparición de Roberto con el famoso tricampeonato, con los 100 puntos, pareció como que se hubiera estado escrito, el primero lo ganamos sufriendo, el segundo se lo ganamos al rival de toda la vida, y el tercero lo ganamos los dos torneos juntos con la inauguración del Monumental, estaba guionado, si yo te lo digo que estaba, estuvo arreglado, ¿qué tan difícil fue? Porque me hablaste de que hubo un problema con un técnico, intuido con quién fue, ¿qué tan difícil fue pasar de Osvaldo Piazza a Miguel Company en el 99? Creo que fue más difícil para él que para nosotros, reconozco un hombre muy preparado, reconozco que de entrada me gustó, o sea, encontré un montón de cosas positivas, pero creo que le costó a él más que a nosotros, nosotros ya estábamos hecho, era un plantel prácticamente armado, fue mutando en pequeñas cosas, que creo que fue la principal virtud de Roberto, fue eso, vio, miró, pilló, se dio cuenta por a quién sí, a quién no, por dónde, movió un par de cosas, hizo lo que dice, chao, que no es fácil, yo cuento así como algo fácil, pero no es fácil, y Miguel hubo ahí un, él tenía una manera, y que quizás para este plantel no aplicaba, porque este plantel caminaba solo, y hubo una chispa ahí que después con el tiempo yo me volví a encontrar y todo bien, y un señor, pero lamentablemente en ese momento se vivió, fue tenso. Miguel tiene un problema de trato, de arranque, que trata de usted también a la gente, ¿no? Sí, no, a ver, quizás para mí sería una falta de respeto hoy decir eso, como si tiene un problema, no tiene un problema, yo creo que en ese momento quizás de manera defensiva, hoy que fui entrenador entiendo que hay veces es más fácil pecar por mi manera que por la de los demás, entonces entiendo hoy con el tiempo un montón de cosas, pero no pudo visualizar que por ejemplo conmigo que hubiera sido más fácil de otra manera, nos hubiéramos evitado un montón de problemas, pero bueno, después con el tiempo lo hablábamos, me lo volví a encontrar y todo bien. Todo bien. ¿Qué te dice que tenía Roberto Chale como entrenador? Porque la idea que se tiene de él es que es un hombre que sabe mucho de fútbol pero que no es un entrenador muy estratega, muy táctico que deja más bien es como la antigua, ¿no? Hagan lo que ustedes saben muchachos. ¿Es así realmente Roberto? ¿O fue? Dijiste una cosa que no, que no, que la juntaste y yo difiero que es estratega o táctico. Vos juntaste dos palabras que para mí son distintas porque Roberto es una estratega. Ok. Quizás no le daba la impronta táctica de los movimientos predeterminados que hoy como como se mueve el fútbol hoy que si hablamos comparándolo con este fútbol hoy el fútbol es distinto, el fútbol cambió. El que no entiende que el fútbol cambió no lo está viendo porque el fútbol cambió. Se juega de otra manera, se juega de otra manera, los jugadores requieren otro tipo de indicaciones, de trabajo. Es así, está planteado así. pero Roberto creo que era una persona que que aunaba un montón de costes. Tenía el barrio, había sido jugador y destacado, conocía el club, era pillo, era palomilla, como decía él. Entonces, y para cada partido sabía dónde tocar en este plantel que prácticamente funcionaba solo. Era un hombre, por decirte, tres partidos, un partido con Cristal, recuerdo, un partido en Cusco, que lo dimos vuelta y lo ganamos, me pone a mí de volante centrada y mete tres delanteros en Cusco, que nadie lo hizo y eso táctico. No estuvo trabajado, pero táctico. Y dijo, vamos a hacer así, así, así. No lo trabajamos, pero lo pensó, estratega, dijo, lo vamos a ganar así. Gustavo, te necesito de jugar de volante centrada. Olvídese, Roberto, adentro. Vamos. Nilsson, decidió, decidió, le hacemos los dos goles y ahí ganamos el torneo. Empezamos a ganar el torneo como siete, ocho fechas antes, no me acuerdo cuántas fechas antes. Cuando vamos a jugar la final con Alianza, o sea, uno recuerda charlas tácticas o charlas que no hubo porque decía más no hablando que hablando. Entonces, manejaba muy bien todo eso. Lo manejaba muy bien y sabía el plantel con el que contaba, por supuesto. Aparte del partido que dices contra Cienciano, ¿te acuerdas de otro momento así clave en el cual ha dicho, vamos a jugar de esta manera y así lo vamos a ganar? No, apenas agarra la charla que da, que parecía muy liviana para el momento, como se lo suele conocer a él para de afuera, pero no hizo más que ponernos mucha más responsabilidad de la que teníamos. Era una final con Alianza que la he contado, la digo porque que vamos a jugar él daba la charla, hacía toda la parte táctica, la pelota parada, todo, y íbamos a jugar prácticamente sin charla. Dijo, no, no, ¿para qué le voy a dar charla? Si van a jugar con Alianza. ¿Ah, sí? Una final CES. Te cuento, voy a traer el tiempo con respeto, ¿eh? Lo cuento con respeto, pero... ¿Estamos hablando de la primera final o de la segunda? ¿Vos sabés que creo que fue la primera que ganamos 3 a 1? Claro, ya. Es más, me acuerdo hasta dónde fue, fue enfrente del Lariotto, en un espacio, preparó todo, preparó el pizarro, ¿eh? Y duró 3 minutos la charla. Nos fuimos. Hicimos un partido brillante. Claro. Ahora, pero ese partido, efectivamente, es un partido brillante, ustedes pasan por encima de Alianza, pero tienen expulsados, ¿no? A Chemo lo expulsan por el famoso, la famosa celebración, ¿no? ¿Eso no los hizo pensar que iba a ser mucho más difícil la revancha en Matute o los encorajinó más? En esa final pasa algo, algo atípico porque a mí me echan en la segunda final. Claro, claro, sí, sí. Y a mí me había avisado a Alfredo que me iban a echar, que no hagan nada que me iban a echar. Me vino y me dijo, ojo que te van a echar, te van a buscar para echarte. Por eso fue uno de los partidos que más miedo tuve, porque cuando me echan digo, si perdemos hasta final me tengo que ir, me voy. Me quería morir. Me buscó, me encontró, me habían avisado, pero pasó algo con el árbitro y no, me dijo algo y nada, entré. Con la experiencia que tenía hubiera sido un error que sería el día de hoy que no me lo perdonaría. Le pasó lo mismo a Chemo por exceso de alegría. Yo creo igual cuando terminó el primer partido nosotros sentimos que ya éramos campeones. Yo creo que fuimos muy superiores en ese partido y era solamente cuestión de que pasen los minutos en los partidos porque nosotros éramos un equipo que más allá de lo bien o mal que podían jugar era un equipo de hombres. Y ellos se desesperan también, creo que estaban muy presionados también, porque los expulsos se puso un par de jugadores. A ellos más por impotencia me parece porque nosotros a mí me echaron muy rápido en el primer tiempo a mitad del primer tiempo y pensaron que nos iban a llevar por delante y no sucedió. Como no sucedió en un montón de partidos que nos quedábamos unos meses nosotros no lo sentíamos. Éramos un equipo que sabíamos jugar con esas vicisitudes porque luchamos muchas veces. Tuvimos mucho mucho palo en la rueda porque Alfredo peleaba mucho en esa época con la federación. Era una pelea constante. Siempre había que se dirigía este y que se dirigía siempre entrábamos condicionados por algo. No fue una hoy contado parece fácil pero fue una fue bravo. ¿Y qué se siente celebrar en cancha de rival? ¿Qué sentiste en ese momento? Yo creo que si tengo que resumir una sola palabra es satisfacción. Viste que cuando te dicen ¿y qué hiciste? Nada, me relajé y me dormí. Creo que a la noche me fui a dormir me tomé un vino y me fui a dormir porque como que cumplí, cumplí. Creo que pasa por ahí. A mí hay otro que a mí me pasa por ahí. Como que toda la responsabilidad que uno conlleva en la previa voy a decir este partido no lo puedo perder. Este partido no lo podemos perder. Este partido o sea entrás en la historia que esto se y y nada después cuando sentís la satisfacción del deber cumplido creo que a mí me producía eso una relajación y una satisfacción impresionante. ¿No te dio para hacer lo que hizo Oscar de subirse al arco? No, yo quise dar la vuelta me peleé con ese momento jefe de equipo era Edir Linares que está con la con la selección un hermano un hermano otra persona fundamental para mi estadía mía y de mi familia en Lima y yo quería dar la vuelta y me decía no que en los Comando Sur están armados que dijeron que iban a tirar dejame claro no van a tirar los jugadores y me pidió tanto por favor que no y me aparecía después y dijo no es una falta de respeto no lo hagamos pero no está bien no corresponde demos la vuelta hasta la mitad ya Alfredo había ido con el papel higiene Alfredo nos sobrepasaba a nosotros o sea el presidente nuestro había ido con el papel higiene y nosotros teníamos que bajarlo y lo de los 100 puntos en el 2000 eso también cuando empiezan a sentir que iban a llegar a ese a ese a ese récord porque esa campaña es comparable contra con la del equipo del 74 que debes haberte comentado que también fue un equipazo que estuvo 30 y pico partidos invictos y que hizo una cantidad de puntos y de goles impresionantes bueno no sé en el momento exacto hubo partidos límites un partido me acuerdo cuando inauguramos la cancha con Cristal un partido Portilla meto un zapatazo de lejos increíble partido durísimo que estábamos ahí hubo un montón de partidos yo lo que sí cuando esto es muy personal no sé si se pensó llegar a los 100 puntos no sé si se pensó que Edu iba a ser el segundo goleador después de Jardel del mundo iba a recibir un premio en Alemania o sea una cosa impensada pero sí cuando me dijeron la primera vez en la historia que podía ser tricampeo y pensando en toda la gente con todo lo que sea que yo pensaba en Chupita en Percy Rojas que lo dijo acá independiente jugadores que yo conocía estos tipos fueron unos monstruos y hoy yo tengo la posibilidad de conseguir algo en este club que están me pasó un montón de cosas que después cada partido era aferrarse a eso no sé si pensaba en el tricampeonato tanto en los 100 puntos en qué pero dale que vamos por más vamos por más y vamos acá en la historia y vamos por más y cada partido era una fiesta y el Monumental la inauguración y todos los partidos posteriores cómo termina el partido de Aurich en el Monumental con toda esa gente y ese resultado y la manera creo que se fue dando pero inconscientemente lo íbamos teniendo ahí ya en el inconsciente en la cabeza eso que has dicho creo que es clave cada partido era una fiesta yo me acuerdo que esa campaña fue brillante también por lo que se veía en la tribuna creo que sin pensarlo lo único que quería Alfredo era también peleando con Grenko con el me acuerdo de ese entonces con la constructora era todo un problema todo era un problema hasta con un estadio nuevo pero la inauguración y la gente el entusiasmo se fue como una cosa fue como sucediéndole a la otra y se iban juntando en ese momento que nos encontrábamos con que estábamos cerca de los 100 puntos que tantos goles que tricampeonato que estadio nuevo de todo entonces creo que nos fuimos encontrando con todo eso y terminó como terminó pero también si te lo cuentan de antemano al principio del año que iba a pasar todo eso decís el hincha recuerda más esa campaña el famoso partido en Cerro de Pasco con los goles del Beto Carranza ¿fue tan clave ese partido para ustedes o o el hincha los dimensiona más por lo que significó y por lo que representó hacer ese esa corrida imposible de Carranza a tantos metros de altura sí creo que el de Cerro de Pasco fue como el que te digo de Cusco para mí el de Cusco fue fundamental por la altura el de Cerro de Pasco fue para Colorado nosotros teníamos suerte que normalmente nos perdíamos en Cerro de Pasco yo siempre cuento que fui con un miedo terrible la primera vez que fui terminé sin un gol ganamos era un lugar que a universitario le caía bien salvo a uno dos o tres muchachos que no viajaban porque ya sabían hasta eso teníamos como plantel mirá ahora que te lo digo no voy a decir el nombre pero había dos jugadores que no te llevo porque yo sé que vos y no había ningún problema con los demás porque este no viajaba ¿me explico? en otro momento en otras circunstancias genera cosas porque el viaje no era lindo era duro el partido era duro claro ¿me entendés? y al otro día el que no había jugado el otro partido era titulado si buscaste vas a dar cuenta de lo que te digo entonces esas cosas hoy contadas suenan como menores pero fueron muy importantes tenía que haber un plantel fortalecido por detrás para poder llevar a cabo esas situaciones esas cosas y aceptarlas pero fue un plantel que en un inicio era de muchos chicos de algunos chicos y que ustedes también leyeron la fortaleza pues que estos chicos de 18 19 años no tenían porque recién arrancaban el plantel 9-8 y después que se hicieron fuertes en 2000 si yo creo que todo arranca en la famosa esta final de vuelta que José no puede jugar que juega Matelini que juega Cordero chico que Osvaldo solo se animó a poner una final entonces y una final que había que dar vuelta porque nosotros perdemos a cero y hace el gol cuto yo estaba ese partido el primer partido no lo jugué y cuando hace el gol cuto dije se puede y después me tocó jugar salvo ir al vestuario y Osvaldo me dice la revancha la juega vos me toca jugar creo que casi uno de los mejores partidos que jugué está entre uno de los mejores partidos que jugué en mi estadía en mi universitario o sea que y muchos chicos chicos que después quizá no destacaron tanto pero ese partido como Matelini fueron fundamentales viste y yo y Araujo y Cordel muchos chicos Carrión que después entraba que nos daba una mano gigante que quizá después no se destacaron tanto o no fueron jugadores tan reconocidos pero que en su momento fueron fundamentales en ese partido hay una pisada de pelota tuya que deja desparramado a cuatro jugadores ir a hacer un gol hermoso que lo malogra Roberto Farfán que la mandó creo que a Sarpac en la exposición pero a Roberto no le podíamos decir nada porque nos saltó tantas veces si le dije yo le decía mira no te puedo decir nada porque la verdad que Roberto un fenómeno un goleador terrible en esa época estaba Edu que lo eclipsaba un poquito pero hizo un montón de goles y goles muy importantes de los importantes hacía Roberto y le digo lástima que no lo hiciste porque el gol iba a ser mío me iban a lavar más todavía no lo hiciste porque la jugada te gustó pero sí fue una linda jugada me salió la pichanga que le dicen ustedes el papi nuestro yo jugué mucho mucho al baby football y tenía eso de pisarla trataba de no usarlo tanto porque me lo estaba sacando pero bueno salió se ve que en algún lado dos por tres la tiraba y salió 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 linda y bueno casi terminó es bravo pisar pisar una pelota con la línea del área ahí nomás como el arco de enfrente no cualquiera lo hace yo creo que que el jugador esto mucho mucho lo hablo ahora cuando me estoy del otro lado con los jugadores yo te puedo con el tiempo decir sí lo vi que vino Charapa Torre que después me salió Rebocio es un instintivo es reflejo es creatividad sale es como explicar una gambeta yo te encarí te vi y la creatividad sale no es algo que está pensado por eso voy tanto en contra de las metodologías de entrenamiento para los chicos que me enseñan la gambeta sí vos me podés enseñar a controlar ciertas cosas pero otra cosa se genera jugando creando la palabra te lo dice jugador el enganche creativo creando vos no creas creas creando Juan claro por eso es tan lindo el fútbol porque uno puede enseñar todo puede tener un montón de movimientos predeterminados pero gracias a Dios todavía está eso que hace que algunos jugadores sean distintos y marquen la diferencia que tanto se busca porque de hecho estamos hablando del fútbol de hoy metiendo un bocadillo que uno pelea siempre contra esto está todo bárbaro todos los tácticos todos los estratégicos pero cuando te pones frente a este acá este se lo tiene que limpiar a este para que suceda o tiene que pasar algo creativo para que suceda entonces dejémosle también una parte al juego que tenga que ver con la creatividad es lo que creo yo es un talentoso como tú porque se fue todo al diablo en el 2001 al punto que te vas del club te has puesto a pensar años del 20 y un año después ¿qué pasó? es la gran espina creo que vos tenés la suerte de trabajar de algo que seguramente te gusta mucho y hablas con mucha gente que te habla de las espinas que deja el deporte porque son muchas veces las tristezas las lesiones los malos momentos son pocos los lindos momentos entonces siempre quedan esas espinas y me retiré de esta manera que no quería y me pasó esto y si hay algo que a mí me quedó el debe es hoy yo veo por ejemplo las dos Copas América de la selección peruana los mundiales y digo eso era lo que yo buscaba en el universitario trascender internacionalmente no sé si ganar una copa o llegar a una final no sé si hasta qué altura pero estábamos en condiciones de con yo lo había hablado esto con el de con cierto con dos retoques es decir estamos para competir estamos para competir estamos ahora ahora sí estamos para competir y se va Edu a Alianza se va Chuliza se va Piel y se es difícil armar algo no sé no se arma algo fácil destruirse destruye en dos minutos yo lo decía mucho esto cuando peleaba con algunos que de afuera decían no bueno pero el torneo local ni el torneo local es fácil ganar hoy con el tiempo por eso te digo con el tiempo me da la razón sí pues yo lo dije en el domingo no es fácil ganar un tricampeonato que no podamos trascender internacionalmente no le quita mérito a esto yo peleaba mucho y yo creo que estábamos preparados para eso de hecho yo me quedo teniendo una posibilidad de irme y pensando que que ya estábamos a punto como para hacer algo internacional y bueno pasa que se va el feo pasa que está William Floyd agarra a otro presidente que yo termino después yéndome por que me peleó con el presidente se van tres jugadores clases al menos el equipo y este el fútbol es un equipo es un juego conjunto ¿crees que pasó ahí? ¿por qué se desmoronó todo? ¿o tuvieron alguna esperanza de que el ingreso de las pausas pudiera potenciar las cosas? sí nos entusiasmamos mucho tuvimos una reunión con él y con el hijo todo el plantel fuimos a comer a una parrilla como arrancó todo de hecho no dijo que quería seguir todo de la misma manera que no quería cambiar que no había o sea todo lo previo fue bárbaro después terminó sucediendo todo lo contrario de a poquito se fue desmembrando se le fue creo que al fin y a cuenta no se le dio la importancia o la o la credibilidad que tenía esto de que veníamos de mucho tiempo armando algo y que si se cambiaba que era más fácil más fácil en la palabra quizás quiero ser con el comentario exacto con esto porque era seguir lo que estaba haciendo y eso a veces no es para cualquiera o sea porque y que agrego y que agrego yo por eso le doy relevancia a Roberto o sea que alguien te diga yo te lo cuento como esto esto que te conté de la final de la charla técnica uno que es técnico dejar en mano de una situación que voy a decir y que le agregué yo nada la libertad la responsabilidad solamente la la credibilidad el respaldo yo creo en ustedes sin decir nada y es un montón cuando vos le querés poner lo tuyo y esto ya está funcionando y querés cambiar cosas y saco y pongo y no estás valorando que costó un montón armarlo termina pasando lo que termina pasando se termina yendo claro claro se termina todo se corroe y se termina destruyendo hoy ustedes es difícil armar la realidad que tienen a nivel selección me estoy metiendo en un tema que no me compete ni lo grabés no es para la nota pero no es menor lo que se consiguió te guste o no te guste por supuesto por supuesto por supuesto entonces romper o sea después decir quiero volver donde estaba porque no estábamos me quejaba de esto de esto pero no estaba tan mal que no es tan fácil claro claro después viene la por qué dice esto no si este no era tan bueno este no era tan mal como y ahora y cómo hacíamos si antes era se veía más fácil no, no era fácil claro y dime lo peor de todo es que termina no sé si no termina exactamente pero creo que se cierra con esa derrota espantosa en Rosario ¿no? sí 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 fue triste esa parte fue triste sí yo estando acá porque yo cuando venía acá hablaba de universitario porque yo me pasaba esto como como argentino me pasaba que acá en su momento cristal el año anterior a que vaya yo había llegado a la final haciendo una gran performance yo soñaba con eso se puede repetir si lo hizo que cómo lo podemos hacer nosotros nosotros ganamos cristal ¿me entendés? entonces y yo venía acá y terminar dando esa imagen para mí fue no fue agradable me chocó mucho me golpeó no me gustó pero porque ya habíamos venido con el equipo desarmado era el principio de lo que después termina pasando Gustavo y si bien eso que me dices fue una espina para ti ¿no crees que para el hincha también ha sido una espina terrible que te haya sido a cristal? no 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 porque cuando hablé cuando tuve la posibilidad de contarles yo no siempre lo conté en forma alegre o sonriendo pero yo digo siempre digo esta frase yo fui el único jugador que pasó de universitario a cristal a ganar menos plata porque la teoría era andaba bien universitario y se iba a cristal a ganar más dinero y no fue mi caso yo me voy yo recindo con universitario porque me peleo muy mal yo hay hay imágenes yo yendo a una escribanía del que era el presidente y terminando corriendo un auto o sea cosas irrisorias han sucedido sí yo me quedo es más yo estaba lesionado de la rodilla ya tenía un problema de la rodilla y yo ahí iba al gimnasio a donde iba el presidente de cristal yo iba todas las tardes me entrenaba aparte en un gimnasio donde iba y mis hijos yo me iba a quedar en Lima igual hasta diciembre y me contacta y de hecho yo filmo por un año pero le digo yo no me quedo más de hasta el fin de año porque ya había emprendido la vuelta para yo ya venía a jugar acá retirarme a Arsenal o sea yo me voy porque me dice no querés jugar conocer el club y la verdad que yo me fui porque me podía haber ido a jugar a cualquier lado o quedarme parado hasta que hasta que volví a retirarme acá en Argentina que termino jugando dos años en Argentina en mi club en Arsenal claro no me fui porque como se han venido otros tantos me fui o sea primero me fui universitario y después termino jugando en un cristal porque me abren la puerta y me tratan de maravilla pero lo que yo ya había vivido con universitario había sido muy fuerte yo estaba me trataba muy bien tenía las mejores instalaciones un montón de cosas la verdad estaba Diego Rebagliati en su momento de manager estaba un técnico argentino que había quedado Magalá yo estaba Chorri estaba Jorge había jugado tantas veces en contra gran plantel pero ya no era lo mismo para mí o sea había sido muy fuerte lo que había vivido en universitario fue como una continuidad para terminar mi estaría en Lima terminó siendo así ahora y ya finalmente ¿por qué crees que 20 años después la gente te sigue recordando con tanto cariño y cuando se hace 11 de toda la historia tú estás metido ahí al lado de Roberto de Lucho Cruzado de Germán Leía de otros tantos jugadores de otras épocas de Nunes en fin ¿por qué? ¿por qué hay ese feeling? ¿por qué se mantiene intacto esa relación que estableciste en un momento y que la tienes ahora incluso con gente que no te vio jugar? bueno mira antes que nada te digo me estás hablando y me ponen la piel de gallina que bien que sea de ahí no no porque la verdad que la vida va pasando yo ya tengo 54 y uno cuando escucha algunas cosas le van sonando de distintas maneras por lo vivido o por lo que quede por vivir entonces no es menor algunos comentarios y viniendo de gente preparada y que charló con tanta gente como vos es lindo antes que nada eso es gratificante y yo te decía que vos me hagas una nota que me hable un pero que baje yo del aeropuerto y me salude el que coma la varija para mí es muy fuerte ¿me entendés? o que venga acá el otro día estaba paseando y estaba que acompañé a una gente que vino a Caminito un extranjero amigo que vinieron y me cruce con uno me dice yo soy de Alianza lo abrazaría pero yo soy de Alianza me dice y digo pucha que fuerte que fuerte es más fuerte de lo que uno imagina yo creo que tiene que ver con dos cosas una indefectiblemente que es el éxito deportivo porque de eso si no me hubiera ido bien no hubiéramos salido campeones no estaríamos hablando eso es es así y otra cosa es algo que yo respondía en su momento yo decía que el fútbol pase la persona queda y hay que actuar en consecuencia o sea yo me mataba yo le besaba la camiseta pero lo respetaba Alianza o a Cristal me mataba me peleaba me agarra todo lo que quiera por conseguir el objetivo pero después y con la gente universitaria igual mismo cuando me fui esos cuatro meses a Cristal creo que hay una manera de manejarse adentro y afuera y creo que eso la gente lo termina reconociendo y para mí es muy gratificante muy gratificante quizás esos comentarios que hasta más que los futbolísticos hoy día hoy día bueno Gustavo inmensamente agradecido por tu generosidad y espero que podamos seguir conversando en otra ocasión ya de repente ya no solamente de la UCI sino de tu carrera como técnico y quién sabe como técnico universitario el tiempo pasa ya estuve ahí ya por lo menos me saqué las ganas pero nunca eso siempre lo respondo de esta manera nunca especulé con todo eso porque me molestaba mucho cuando venía alguien que había estado y yo estaba ahí y hablaban de que entonces digo no cada uno a su tiempo yo voy yo quiero que gane el otro día festejé cuando ganaron cuando se ganó me llamaron para hacer un montón de notas no di ninguna porque la última vez que di una nota perdimos entonces no le dije lo digo ahora y hay alguno que me está escuchando que me mandó mensaje ni le contesté pero bueno esto es así es así y para mí también es un placer estar en contacto de alguna u otra manera y gracias muy placentera la charla que me mandó que me mandó